¡Suscríbete! Él volvió de Buenos Aires, venía viajando para Córdoba para pasarle fiestas, lo traían dos amigos y se enteran por la radio, después que los medios. Y bueno, los chicos lo ven que él entra en crisis, llaman a su psiquiatra de cabecera, que lo trata desde junio y ella automáticamente pide la internación de él. ¿El brote psicótico fue a raíz del veredicto que dio la justicia? ¿En fechas más o menos fue...? Sí, él venía mal hace unos días, siempre que se acerca la fecha del aniversario le agarra mucha tristeza y bueno, yo creo que esto fue lo que lo terminó de rebalzar.